hola chicos el día de hoy vamos a realizar nuestro tótem para ello requerimos el siguiente material rollos de papel higiénico 3 cartón de cualquier producto que tengamos en casa pegamento blanco cinta adhesiva o más que tijeras regla opcional marcador negro de tinta de punta gruesa y delgada pinturas acrílicas de los colores que queramos utilizar un trapito viejito húmedo para limpieza si tienen a la mano unas pinzas de mamá pídanse las prestadas las vamos a ocupar si no tienen un bodete pueden tener un frasquito para hacer sus pinturas pequeño y bueno pues el papel higiénico lo vamos a cortar en pedacitos necesitamos de momento unas 30 hojitas de este tamaño no más ok bueno comenzamos aquí ya tengo mis rollos de cartón y ya le pegué en la parte superior la solapa esto de qué manera se va a hacer muy fácil van doblar su papel lo van a meter en esta parte y hay dos opciones que lo peguen con la cinta o en su caso podría ser con pegamento se los dejo a su opción ya pegué ya que pegué a los tres rollos mi solapa voy a preparar mi pegamento vamos a poner dos de pegamento por una de agua si tienen a la mano una batelenguas estaría perfecto para revolver nuestro pegamento este lo vamos a estar utilizando continuamente así es de que les recomiendo que tengan su pegamento blanco listo y ahora en esta parte le vamos a pegar el pegamento ponemos la solapa en la parte interior y para que quede perfectamente bien pegado le vamos nos vamos a auxiliar con unas pinzas de esta manera lo reservamos ya que tenemos nuestra solapa perfectamente pegada vamos a dibujarles a los tótem los rostros que queramos van a ser ojos muy grandes una nariz también prominente y una boca de esta manera ahora vamos a preparar nuestro papel maché vamos a mojar nuestras hojitas con pegamento de esta manera y en la parte donde están los ojos le vamos a poner el papel húmedo para que pegue y así tengamos un tótem con relieve vean de esta manera así lo van a hacer tanto en los ojos como en la boca en el caso de la nariz vamos a poner pegamento vamos a poner pegamento para pegarla y va a quedar de esta manera vamos a dejar que seque ya que secó nuestra nariz y ya que secó nuestra nariz procedemos a pintarla en este caso la pintamos de color verde puede ser del color que ustedes quieran aquí ya nada más lo vamos a retocar porque ya nuestro papel maché ya está perfectamente seco y ya no hay problema de que se vaya aquí a caer aquí aquí este fue otro tubito que le puse la nariz y ya se secó ahora vamos a realizar los ojos la nariz y la boca con papel maché volvemos a remojarlo tienen cuidado porque el papel maché se va a remojar de más entonces traten de tener un trapito húmedo para limpiarse las manos si no quieren ensuciarse aquí ya le vamos a pegar aquí ya le vamos a pegar el otro ojito lo mojamos y ya pegó le damos la forma que nosotros queramos nos estaría faltando la nariz aquí nada más la tenemos simulada con el cartón el trapito húmedo nos va a servir para limpiarnos las manos y no estemos corriendo a secarnoslas en otro lado bueno aquí vamos a dejar que seque la nariz para que pegue en su totalidad yo aquí ya tengo uno adelantado en donde le puse los ojos la boca también en esta parte yo le quise poner esta forma de orejas pero ustedes la pueden hacer redonda como quieran para ello tenemos cartón les repito de lo que tengamos en casa y vamos a tener una base rectangular para que ahí peguemos nuestro totem ya decorado ahorita vamos a darle terminado aquí en la boca de esta manera terminamos la boca que quede prominente ya sea que la pongamos más alta o más baja según como nosotros incluso si la nariz así lo deseamos la podemos poner directa sin que tenga el cartoncito yo a los otros les puse el cartón para que tenga más más relieve pero aquí en este caso le podemos poner para la nariz y entonces ya aquí me voy a suciar un poco las manos pero no se preocupen para eso tenemos nuestro palito nuestro trapito ya está aquí ya nada más voy a terminarle las orejas lo que son las orejas voy a hacerle un corte en las laterales con cuidado con un cúter de esta manera y ahí voy a poder meterlas ustedes las van a inventar de la figura que mejor quieran aquí ya quedaron y ya las voy a adornar lo mismo con mi papel higiénico lo meto en mi pegamento lo voy a remojar pueden prepararlo con anticipación o hacerlo al momento y entonces ya le piensan a decorar en la parte que ustedes mejor prefieran y ahí va a quedar el papel maché hasta que seque va a quedar seco como piedra bueno esta es la primera parte ahorita vamos a continuar con la segunda parte la siguiente parte desde la segunda parte desigualdad nos vemos en el momento